Gracias señor presidente, con el permiso de la mesa directiva. Realmente este asunto tiene más de dos o tres años en la Comisión de Reforma Agraria, solo para clarificar algunas de las situaciones con respecto a este dictamen. Si bien es cierto que el señor lo ha amparado la Justicia Federal, el dictamen definitivo, resolutorio, venía en el tenor indicado por el juez, que el Senado tendría que reponer el procedimiento, toda vez que no fue vencido y escuchado en la audiencia. En tal virtud, el Ejecutivo del Estado vuelve a enviar la propuesta para que sea ratificado. Al señor licenciado Calleros, lo escuchamos, hubo varios de los legisladores que hicieron cuestiones muy sobresalientes con respecto al número de amparos que al señor había perdido dentro de desempeño, que muchas veces la Justicia Federal les otorgaba de malos dictámenes, malas sentencias. Varios de los senadores, no voy a decir nombres, lo cuestionaron mucho en su desempeño. Y no solo eso, el señor promovió su jubilación como magistrado saliente y esta le fue concedida el 30 de junio de este año. Creo que lo que menos ha cabido en el señor es la honestidad, la transparencia y la concurrencia para un juez agrario. Entonces, si el señor está haciendo esos trámites mientras el Senado resolvía su situación jurídica, creo que lo que menos goza es de credibilidad. Muy amable señor. ¡Gracias!